En el bello pueblo de Coyo, Araguay canta, gran tarde de sol, sangre y arena, sábado 29 de septiembre en homenaje al santo patrón, San Miguel Arcángel, por España, con su toreo de poder y valor, el diestro Emilio Cerna, mano a mano con nuestro crédito nacional, dominador de los tres tercios, Fernando Villavicencio, banderilleros y picadores de la Feria del Señor de los Milagros, cuatro, cuatro toros de pura casta de la ganadería Campo Nuevo de Rafael Puga, amenizado por dos potencias musicales, los rusos de Guarochirí y Armonía y Clase de Lima, invita los mayordomos familia Ramos Garrote, Arriba Coyo, Araguay en la provincia de Canta